¡Suscríbete al canal! 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 Y llorarás, recorrerás Y llorarás, recorrerás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás De regreso azul, mi corazón, sentimos bien, al lado mío, ese soy amor, pasión, sentimos, respiración, mi amor, lo que sentimos en ti, si te haces de estar libre, no descalcas tú. Ya no estaba violenta, se te fue, se fue y me dejó solita. ¡Oye! La que se broma, me despide, la que viene, se la recibe. ¡Y dice! La que no por la que me lo hallarás, por lo que sentimos en ti, mi corazón llorarás, recordando. La que no por la que me lo hallarás, por lo que sentimos en ti, mi corazón llorarás, recordando. ¡Oye! La que no por la que me lo hallarás, recordando. La que no por la que me lo hallarás, recordando. La que no por la que me lo hallarás, recordando. La que no por la que me lo hallarás, recordando. Un carrito azul, pero no, no haces.